Muy buenas noches, estamos arrancando un nuevo programa de La Rocola, señores. Se nos viene este fin de semana, 7 y 8, se nos viene la cuarta fecha de este 4.000 invitados. Bueno, bien, sí, vamos a tener toda la cobertura de lo que va a pasar. En algunas categorías vamos a tener pilotos invitados del SuperTC, del Turismo Carretera. Así que va a ser muy lindo fin de semana el que viene en la ciudad de Arrecife. ¿Qué vamos a tener hoy? Tenemos anotados 40, 42, 43 pilotos más o menos y están participando 16, 17. Así que faltan muchos pilotos y hoy te los vamos a mostrar, los vamos a nombrar. Así que vamos a ver qué está pasando con esos autos que no están participando. Y porque se viene la cuarta fecha en el circuito de Arrecifes, vamos a tener un resumen de lo que tiene que ver con las vueltas. Entonces, del 2008 al 2014 vamos a tener un resumen de las vueltas que están marcando, si se ha mejorado, si se ha quedado o cómo está este 4.000 limitado bonaerense. Señores, agradezco mucho al señor Jorge Caso y a Móvil 1 por confiar en nosotros y dejarnos que hagamos este programa ir desde Pergamino hacia el país metalúrgica Eraso. Arrancamos con la primera parte de estos pilotos faltantes en este 4.000 limitado bonaerense. Arrancamos con la primera parte de estos pilotos. Bueno, vamos a hacer un pequeño informe de lo que tiene que ver con los autos que están faltando en este 4.000 limitado bonaerense que hasta acá se vienen presentando 16 autos. Yo acá hice una lista de los últimos 3 años con 38 pilotos. Vamos a hablar de los que no están, de los que no están participando. Y por orden alfabético empezamos por el piloto de San Pedro, Alejandro de Boc, que había arrancado este año comprándole el Chevrolet 400 a la familia Iglesias. Tuvo un par de participaciones en una prueba, se fue de pista, lo chocó al auto, le hizo bastante y está en arreglos el Chevrolet 400. Se dice que se iba a sumar para la cuarta, para la quinta, así que lo estamos esperando a este piloto de la ciudad de San Pedro. Andrés de Tomasi, este piloto de la ciudad de Rojas, con esta Chevy tan linda y tan bien presentada, que aprovechamos y le mandamos un saludo a la familia de Andrés en la ciudad de Rojas. Además, que este piloto que se había presentado en la primera en la ciudad de Colón, con algunos inconvenientes, no llegó a la segunda, tampoco a la tercera. Y creo que se estaban haciendo muchos esfuerzos para llegar a la cuarta ahora, este fin de semana, en la ciudad de Arrecifes. Ariel Bermejo, este piloto de la ciudad de Pergamino, que no arrancó el año 2014, se había presentado y muy bien el año pasado, 2013. Con esta Chevy también presentada, estuvimos hablando con Ariel en la ciudad de Arrecifes, en esta última de Arrecifes. Y nos dijo que alguna iba a ser, pero no sabía si iba a llegar para la cuarta, esta de Arrecifes. Ariel Gallardo, este piloto de la ciudad de Rafael Obligado, con este Chevrolet 400, que el año pasado, 2013, había tenido varias participaciones. En este 4000 limitado bonaerense, y que este año se le había complicado, como a casi toda la categoría, en el sentido económico. Pero se estaban haciendo muchas cosas para que Ariel esté en esta cuarta fecha. Así que estamos esperando la participación del piloto de la ciudad de Rafael Obligado. Damián García, el piloto de la ciudad de San Nicolás, con este Ford tan bien presentado, que se lo había vendido a fin del año pasado a Julián Berna, el piloto del 128. Aprovechamos y le hacemos un chivito a Julián, que lo tiene en venta. Julián Berna es el piloto del 128. Damián García está corriendo también en el 128. Y este auto está muy, pero muy bien. Y está en venta. Daniel Caluch, el piloto de la ciudad de Pergamino. Recordemos que Daniel está participando en otra categoría y dijo que para este 2014 iba a tener alguna participación en este 4000 limitado bonaerense. Recordemos que Daniel, el año pasado, hizo muy buen año en esta categoría. Eduardo Baroli, el piloto de la ciudad de Villa Constitución. Este piloto del Chevrolet 400 Azul, que había tenido varias presentaciones en el 2013. Para este 2014 se le estaba complicando un poco y por ahora está corriendo en otra categoría. Gabriel Selva, el piloto de la ciudad de Pergamino, que hace dos o tres años que ya Gabriel no está participando, pero que tenía buenas, cuando participaba tenía buenos resultados. Recordemos aquella fecha en la ciudad de Arrecifes, donde Gabriel había sacado buen resultado con el Ford. Recordemos que Gabriel es hincha fanático de Chevrolet y estaba corriendo un Ford. Javier Laceretti, este piloto de la ciudad de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, que el año pasado había arrancado 2013 en la primera, después se le complicó económicamente y que este año no tuvo participaciones. Este Ford de la ciudad de Capitán Sarmiento, que hasta el año pasado era el presidente de la categoría de este 4000 Limitado Bonaerense. Joaquín Orsi, el piloto de la ciudad de La Violeta, con este Torino Amarillo, que el año pasado había tenido varias presentaciones y que este año no se pudo hacer a la fila de este 4000 Limitado Bonaerense y que en cualquier momento las versiones se decían que se podía sumar.